Hello, bienvenido nuevamente a un nuevo vídeo, estamos aquí en Minecraft y madre mía que bien lo tenemos todo y bueno, bueno, espera, espera, ponemos al personaje, que lo tenemos ahí, que tenemos que dormir y mientras hago cositos os voy explicando antes que nada, feliz año a todos sí, este es el primer vídeo que estoy grabando en 2022, bien, hoy tengo pensado hacer algo muy claro primero comer, vamos a ver los quehaceres diarios, vamos a recoger esto y mientras os explico hola ya te iba a meter ahí sablazo bueno, he pensado de que la casa se me está quedando pequeña y se me ha ocurrido por fin, ya sabéis que me he hecho esa casa, he improvisado un poco me he adaptado al terrenito que teníamos entonces, lo que se me ha ocurrido ¿cómo es posible que haya hierba que no haya crecido? vamos a terminarlo así, porque no quiero tener cosas incompletas vale, lo que se me ha ocurrido es, viendo, estoy inspirado, inspirado en una estructura de Dragon Ball Kukenai, no me acuerdo como se llama no voy a decir en qué está basada la estructura para evitar spoiler al que no lo haya visto porque igual después de ver este vídeo queréis ver Dragon Ball Kukenai, Kurenai se me olvida entonces es una estructura que me ha gustado me ha recordado un poco a otra estructura de Zao y ah, se me ha olvidado bienvenidos a Red Tour Craft es que si no, no sé en qué momento poner el logo entonces, lo que vamos a hacer es esta que es, la vamos a comunicar esta casa va a permanecer este mierdi castillo va a permanecer y va a ser, pues como tenemos aquí cosas para trabajar el castillito ese va a ser la entrada la entrada al castillo a la zona de casa nueva que ahí va a ser en plan casa, tamaño ilimitado entonces, como va a ser algo más o menos parecido a una torre una torre en el suelo entonces el límite es el terreno problema aquí que yo no puedo picar más para allí porque ya está el vacío entonces ya me me ha molestado la estructura porque yo tenía una idea en plan de si me queda pequeño pues alargo para allí entonces, lo que haremos es como tengo más o menos una zona hecha pues será como una especie de zona de reposo porque como aquí tengo cosas de trabajar en plan si tengo que hacer cosas pues dejo cositas en los cofres que tengo aquí la zona de cofres de abajo puede que la use, puede que no pero bueno lo que haré será un pequeño una bajada y un túnel para llegar a la zona que está ahí al lado está detrás de la columna de humo que ahora os lo enseñaré de mientras vamos a poner esto por aquí tengo que deciros de que sigo en la 1.17 1.17 porque como quiero hacer un mira me he dejado el whatsapp web abierto no pasa nada porque voy a hacer un corte ahora lo que quiero hacer no sé qué estaba diciendo he escuchado el whatsapp web y ya se me ha petado el cerebelo de momento quiero ah vale me había quedado flipando digo ¿por qué tengo trigo? vale tengo trigo porque lo necesito para las vacas estaba un momento pensando en patatas y se me había nublado hasta la vista y bueno la zona va a ser aquella de allí C esto va a ser un hueco completamente vacío hasta bedrock entonces como va a ser hasta bedrock por eso estoy todavía en la 1.17 porque quiero hacer esa estructura eh lo creéis o no lo tengo todo calculado no sé si pero bueno ahí tengo las medidas las dimensiones los cálculos vamos arquitecto o puro y duro entonces lo tengo ahí entonces quiero poder llegar hasta bedrock y otra vez whatsapp web perdón entonces a partir de allí hacia abajo llegaremos hasta bedrock cuando empiecen cuando lo termine actualizaré hasta 18 y vemos qué es lo que tenemos debajo y una vez veamos lo que tenemos debajo porque ya ya sabéis que la 1.18 hay capas negativas no sé hasta qué capa es yo tengo aquí apuntado que puede encontrar diamante hasta la menos 53 o sea creo que menos 59 creo que está hasta la menos 60 o algo así entonces lo haremos aquí hasta la capa 0 perdón nuevamente hasta la capa 0 y voy a hacer un alt tab y esto lo voy a a silenciar un momentito así por lo menos si suena el móvil bueno es lo que hay ya estáis acostumbrados pero si suena la web me molesta un poquito entonces picaré esto hasta capa 0 una vez que tengamos esto en capa 0 actualizaremos y veremos qué tenemos abajo y depende de lo que tengamos debajo o continuamos la torre o ya veremos lo que se nos ocurre entonces esto es en un principio voy a gastar el trigo esto se tiene que haber llenado de vuelta a ver bueno todavía no me conecto poco últimamente creo que desde el vídeo anterior que no me conecto vale aquí está esto que dejamos si tengo aquí más trigo que al final me sobra trigo a ver chiquitines subid aquí ahí estamos sigue sonando el móvil soy una persona muy requerida ya sabéis 31 y 1 la gente se emborracha y pues me llaman y esas cosas ya sabéis cómo funciona esto la verdad es que a mí esos días me toca trabajar y por lo tanto no estoy para nadie estoy solo para darle amor a mis ovejitas bueno ovejitas va aquí tas vale pasa nada porque ahora recupero esa antorcha vale y dejamos este trigo aquí y me llevo las 39 de carne perfecto no es el mejor no es el mejor pero a mí me gusta ya lo haremos más automático de momento tenemos eso tenemos ahí para tener cuero para tener libre necesitamos niveles las cosas como son así que voy a poner a cocinar esto aquí aquí solamente tengo un carbón así que esto trabaje ahí entonces la idea sería aquí aquí esto se mantendrá no sé si lo moveré o no pero este momento se mantendrá así y aquí hacer o bien una bajada por aquí o bien una bajada en caracol hasta la altura idónea para llegar a la zona que ahora os lo enseño porque espero hacer un vídeo en el que tenga todo eso picado no usaré la cámara de timelapse porque como no tengo equipo no tengo equipo no tengo buen pico de diamante no tengo tal quiero hacerlo de chill y la cámara timelapse me provoca ansiedad porque estoy grabando y entonces no puedo permitirme dejar esto así o dejarlo así ir un momento a por agua o eso entonces me provoca ansiedad por eso porque luego editar eso es un coñazo entonces lo que tengo aquí es esto lo tengo dividido así estos bloques bueno esto está vacío pero puta madre pero la casa va a estar en esto aquí o sea como me explico va a ser como un hueco perfecto y la casa está alrededor o sea son como planos pero con una torre subterránea pero con un agujero en medio no sé cómo explicármelo supongo que os estaré poniendo una imagen de lo de Dragon Ball Kurenai para que veáis más o menos a lo que me lo que me quiero llegar a que entendáis porque en mi cabeza lo tengo claro entonces puse esto de guía puse esto de guía entonces esto es esto va a estar sólido esto también esto va a estar vacío en estas en estas partes que por ejemplo aquí es por donde yo voy a entrar o sea cada piso cada planta será de 4 de altura entonces tenemos 1 2 3 4 plantas de 4 de altura que son estas de aquí todas estas luego a partir de aquí tenemos 2 plantas de 6 de altura que son esta y esta las de 6 de altura tienen cada una tiene 2 bloques no tienen 4 bloques bueno 2 bloques cada una tanto arriba como abajo que serán sólidos que es para mecanismos de reston y todo eso que estas 2 plantas serán para la zona de cofres para poder tener un almacenamiento arriba un almacenamiento abajo si quiero hacer alguna granja si quiero hacer algo serán en estas 2 plantas luego hay una última planta de 4 bloques que no sé qué haré en ella y luego está lo que queda que es esto de aquí que esto es para porque aquí ya llegamos a reston entonces aquí estamos ya en la altura menos 5 aquí estamos a menos 5 y lo que es la tierra está a 64 menos 5 no a 5 entonces hay que picar desde 64 hasta 5 ya hay que picar mucho no me sobra el hierro por lo tanto me va a llevar esto supongo que a medida que haga agujeros conseguiré más hierro me podría hacer más picos de hierro por eso tengo un cofre por aquí por aquí entonces lo que voy a hacer es me voy a poner a picar voy a poner a picar y iré haciendo cortes iré haciendo cortes me tengo que traer una cama porque no puedo estar yendo a casa cada rato iré haciendo cortes y os iré mostrando el avance para no tener que estar abusando de la cámara rápida por eso porque me lo quiero tomar con calma porque si pongo la cámara rápida inconscientemente quiero terminar lo antes posible y me agobio me estreso porque no lo acabo y quiero hacerlo más rápido y tal entonces quiero hacerlo con calma si tardo un día perfecto si tardo tres perfecto también si tardo seis meses pues perfecto también para vosotros será nada entonces quizás utilice el cofre este no me gusta el cofre este esto este sí ponerme este como para mostraros apunto hacia el cactus y ahí vais viendo vais viendo cómo va en plan podrá ser capturas así o imágenes así y eso no sé cómo lo haría entonces voy a hacer un pequeño corte voy a coger todo el hierro que tenga y lo voy a convertir en picos y espero que según vaya cavando hacia abajo conseguir más hierro y podré hacer más picos me como esto y continuamos bueno gente estamos aquí ha pasado bastante tiempo la verdad porque se ha quitado la webcam vale estamos aquí esto esto es duro gente esto es duro a ver qué hostia le estoy dando al micrófono no os preocupéis ahí voy a poner le voy a tener que poner cubrebocas al micrófono porque se mueve y golpea la mesa y si le pongo un cubrebocas pues el golpe es en blandito así vale F3 aquí pone día 175 ni me acuerdo qué día era el anterior que dije vosotros sí porque para vosotros han sido dos minutos pues me han sido varios días porque salgo de currar y vengo un poquito entonces lo que he hecho me voy a poner un poco más arriba para que lo podréis apreciar mejor he dividido en cuatro lo que es el círculo y me he centrado en este punto de aquí me he centrado aquí que bueno he picado bastante hay algo que está muriendo por aquí pero no sé por dónde yo creo que ya ya lo encontraremos en algún momento pero bueno tenemos eso que lo estoy haciendo con pico de hierro horrible cada línea o sea cada línea es casi un pico de hierro completo entonces tengo aquí un poquito vamos a poner este stack a que se cocine porque así gano experiencia y bueno tengo estos cofres aquí que como veis los tengo ahí más o menos que ya tengo que poner más así ya dentro de nada ya se llena este cuesta estos cuestan más de momento así pero bueno tengo aquí maderita para hacer más cofres esto pues cuando me voy a casa y mato las vacas por el tema de la experiencia entonces os voy a enseñar un poco cómo lo voy haciendo aunque haré aunque lo modificaré un poco o sea tengo un pico de diamante en mi casa creo que cuando llegue a nivel 30 lo voy a encantar con eficiencia porque creo que tengo preparado para nivel 30 la eficiencia y le meteré irrompibilidad porque creo que tengo un libro con irrompibilidad así me durará muchísimo más y al encantarlo a nivel 30 con eficiencia cabe la posibilidad creo que es un 10% o así de conseguir menting si no me escaparé un momento miraré los vídeos antiguos a ver las coordenadas de la ciudad aquella donde conseguimos menting por primera vez y volveré a ir allí pero porque es que esto se me está siendo pesado se me está siendo pesado estos huecos que veis es que igual consigo una mena de hierro y empiezo a picar y tal y como esto esta pared al final se va a ir a la verga pues lo dejo abierto así aunque luego me lío y ahí lo tapo aquí lo tapo ahí lo tapo bueno esto sí aquí no hacía falta taparlo pero es para yo no liarme porque te complicas entonces yo voy aquí voy haciendo esto esto aquí no se me romperá el pico porque tal pero bueno como veis arriba a la derecha tengo la señal esta mal presagio que quedan cuatro minutos pero vuelve a subir hostia sí que he estado tiempo esto cuánto suele durar el mal presagio porque le quedan cuatro minutos de nada eso no lo había visto yo en mi vida de igual algún momento me he quedado afk o algo y si me he ido bajando normalmente siempre me he muerto o he tenido que beber leche para que se me quite pero de natural no se me había quitado en la vida pero bueno que decía vinieron unos bichos se tiraron cayeron aquí y de un toque los maté pero bueno como veis con el tengo una antorcha allí como veis de noche como esto es muy peligroso pues hago así duermo y tan tranquilo gente y pum está de día esto cuando cuando duermo no me pasa más rápido estoy flipando con esa mierda estoy flipando entonces tenemos ahí el oro fundiéndose tenemos el pico de hierro que ya está casi por la mitad y todavía nos falta todo esto entonces lo que hago aquí es preparo el siguiente escalón que cuando llegue aquí no tengo ni idea como eres supongo que eres el siguiente escalón hacia este lado porque para subir porque paso de hacer escaleras porque luego si estoy picando y tengo que hacer escaleras tengo que subir no sé qué no sé cuál es un coñazo entonces así ya lo tengo preparado y ya continuaríamos haciendo esto yo me tengo un vídeo a la derecha y lo voy viendo con musiquita mientras voy haciendo esto pero veis la velocidad a la que va que es muy lento o a mí ya me resulta lento aunque ya tengo el timing con los movimientos pero bueno lo interesante es que ya a esta altura encuentro hierro el oro me da igual pero encuentro hierro entonces puedo ir reparando los picos bueno construyéndome picos nuevos que es interesante me acaba de llegar un aviso de no sé qué aplicación pero esto y hago así y así voy gente cuando se me rompe subo las escaleras y me he preparado a otro por eso tengo aquí hierros y palitos que tenía un stack de palitos puedo ver cuántos estadísticas objetos veces picado veces agotado vale he agotado 30 picos de hierro 55 de piedra listo estos no sé si serán ahora esto es veces fabricado puede ser bueno he pedido dos picos porque he fabricado 32 pero he gastado 30 así que hay dos picos que habré perdido que estarán por ahí veces usado 7000 veces recogido 10 no entiendo eso veces soltado uno hay uno que solté y se quedó perdido por ahí puede ser pero bueno no sé si esas estadísticas os valen de algo o no pero en fin entonces lo que haré será seguiré picando a mi rollito a mi tranquilidad con los ores que vaya consiguiendo voy horneando y cuando llegue a nivel 30 volveré a conectar para que veáis si me ha salido o no en tiempo real o depende de lo que me haya salido hacemos una cosa u otra que os lo voy a enseñar para así hacer un poco bueno vamos a terminar que se rompa el pico que le queda nada y menos a ver pum 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 y 3 2 1 uy 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 ahí estamos ¿veis? es casi una fila casi un pico entonces con el de diamante duraré más sin que se rompa no se romperá porque tendrá mending esperemos tendré más cuidado y claro picará más rápido bueno esto está aquí lo recojo nivel 17 lo guardamos y vamos para casa que bueno cuando me agoto de picar vengo un momento a casa atiendo a las vacas me pongo a cocinar algo ¿sabes? como estas me dan carne me pongo a cocinar la carne que también me da experiencia bueno no sé eso de que tengo dos picos por ahí sueltos me deja un poco tal aquello con el tiempo que llevo aquí yo creo que aquello está desactivado pues si veis todavía hay puntos verdes debería estar todo amarillo con todo el tiempo que llevo pero no lo sé vale vámonos por aquí y os enseño el pico y el encantamiento que en teoría me tocaría aunque no sé si cada vez que cierro y abro minecraft cambia no lo sé este es el pico y tengo este eficiencia 4 con puntos suspensivos o sea es eficiencia con algo más puede ser rompibilidad puede ser toque de seda puede ser mending ¿sabéis? entonces lo tenemos allí por otro lado tengo irrompibilidad 5 irrompibilidad 5 tengo por aquí eficiencia 4 era eficiencia o irrompibilidad eficiencia 4 no sé cuál es la eficiencia más alta pero aquí tengo otra eficiencia 4 si existe eficiencia 5 tendríamos eficiencia 5 pero no sé si queda si existe lo que no tengo es irrompibilidad filo irrompibilidad tengo irrompibilidad 1 irrompibilidad 1 o sea tendría irrompibilidad 2 tendría irrompibilidad 2 pero bueno lo que yo quiero es el mending no tengo más ah bueno tengo en casa tengo bueno cerca de de la futura casa dejé unos libros encantados que los tenía encima y no me acuerdo por qué vamos a verlos para tenerlo claro y para que lo sepáis vosotros porque seguramente así yo ya tengo en mi mente que el siguiente corte ya lo expliqué todo y simplemente tengo que hacerlo entonces os le explico todo ahora y ya está que para vosotros va a ser un vídeo dinámico con musiquita y tal y cual no sé qué no sé cuál todo muy fluido pero yo estoy sufriendo llego a trabajar llego de trabajar a las tantas de la noche y me pongo a picar aquí un poco mientras he escuchado cosas de fondo eficiencia 4 irrompibilidad 2 por lo que sería en realidad irrompibilidad 3 porque tengo 2 irrompibilidad 1 que al funcionar lo sería irrompibilidad 2 irrompibilidad 2 más irrompibilidad 2 sería irrompibilidad 3 y tengo esta eficiencia 5 que si existe eficiencia 4 y si existe eficiencia 5 ya tengo 100% eficiencia 5 confirmadísimo entonces yo creo que sería un buen pico de diamante esto lo vamos a ver aquí que no quiero perderlo sería un buen pico de diamante para hacer esto problema que si no me da mending se rompería por lo que tendríamos que irnos que creo que era en aquella dirección tendría que mirarlo en los vídeos antiguos o ver si tengo apuntadas las coordenadas en el cuaderno e ir para allí a buscar al aldeano que tiene mending que es un aldeano que ya tiene mending y no va a perder el mending nunca simplemente tendría que comprárselo y recuerdo que no me costó mucho creo que necesitaba papel o algo así entonces con eso lo conseguiríamos entonces básicamente sería eso gente es lo que estoy haciendo es lo que voy a hacer me está costando necesito ese pico de diamante minero y simplemente eso a ver si tenemos suerte cortamos ahora y cuando volvamos ya tendré nivel 30 y encantaremos ese pico espero si no pasa nada raro bueno gente me he venido aquí a conseguir un poco de experiencia porque me he cansado de picar así que vamos a hacer lo del pico ya tengo ahí nivel 30 así que no sé dames ahora tengo este escudo tengo el escudo esto me he hecho un escudo normal y como me vinieron a raidear como veis no está bien puesto esto está en modo tiktok creo darme un segundo vale ya está arreglado no sé qué cojones ha pasado pero decía tengo este escudito y como me vinieron a raidear intenté ponerle el banner que vienen los chicos del raideo y ha salido ese escudo y me gusta porque como estaba tardando mucho en coger experiencia pues me ponía a picar y por la noche pues se encontraba algún tío pues me lo cargaba y tal que apareció un zombie aldeano lo encerré y me puse a buscar entre mis cofres si tenía alguna etiqueta y ya os digo de que no tengo etiquetas y cuando volví ya había desaparecido o sea fijaros el tema lo encerré aquí o sea me metí por aquí cogí los cristales estos que tengo aquí me vine por aquí dejé que me siguiese puse aquí dos pum pum vine por aquí le di todo el voltio hice pum pum y lo encerré me puse a mirar todos estos cofres no tengo etiquetas y me fui a mirar al cofre que tengo allí si había etiquetas y a los que tengo por ahí abajo no había etiquetas y cuando volví ya no estaba así que jodida la cosa estoy sin la webcam porque llevo bastante rato día 182 día 182 no me acuerdo cuál era el día anterior y ahora mismo es muy de noche no me apetece encender los focos ni nada porque estoy demasiado relax entonces vamos a hacer me cago en la virgen bueno veis me sale ahí infinito tío no sé cómo antes me lo he quitado será que es infinito pero es infinito sin ser infinito vale tenemos que ir hacia hacia la izquierda hacia la caverna hacia la futura casa hacia el boquete porque me dejé el pico de diamantes ahí entonces el plan es bueno ya lo expliqué vamos a ver si tenemos suerte que yo creo que no pero vamos a ver aparte de de eficiencia 4 a ver qué más nos da esto me voy a llevar esta eficiencia 4 y esta irrompibilidad que no voy a poder hacer mucho no voy a poder hacer mucho porque no tengo experiencia para combinar los los libros y todo eso pero bueno yo lo que quiero es Mending en caso de que no salga que no va a salir cojo me pongo a buscar mis vídeos anteriores veo dónde está veo dónde está la la aldea y voy para allá voy para allá me compro miro qué es lo que me pedía de traideo me lo preparo aquí y me voy me voy para allá y me compro todos los Mending que pueda vale este se ha generado dentro no sé por dónde cojones se ha generado vale gente deseadme suerte no hay nadie por aquí no no bueno a ver la pilasoli pico la pilasoli eficiencia cuatro y algo más niveles de experiencia tres o sea en realidad sí que me what o sea gasto solo tres niveles de experiencia ah pues me vendría de puta madre o es que tengo que llegar a nivel 30 pero gasto solo tres de experiencia mi idea bueno le doy tres dos uno vale sí gasto solo tres niveles eficiencia y fortuna eficiencia y fortuna vamos a ver existe eficiencia 5 existe eficiencia 5 o sea fortuna esto es más para picar el diamante y eso pero esto es más para picar ores no entiendo yo bueno le metemos esto y rompibilidad 2 me cojo y rompibilidad 1 y rompibilidad 1 fusiono fusiono los dos unos me da ir rompibilidad 2 fusionamos los dos y rompibilidad 2 y tenemos ir rompibilidad 3 esto no me sale la durabilidad no me sale la durabilidad porque está a tope supongo pero bueno ponemos aquí le metemos ir rompibilidad 3 coste 21 niveles vale 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 hay que seguir subiendo de nivel pero bueno no pasa nada esto lo dejamos aquí junto con este pico y lo dicho me voy a ver mis vídeos anteriores me voy a ver mis vídeos anteriores y voy a ver donde donde está la aldea o si tengo las coordenadas apuntadas en el cuaderno me gustaría ver el vídeo para saber exactamente que me pedían para traidear así que me pongo a hacer eso y haré el corte cuando esté en la aldea no llevaré mucho creo que iré con lo que necesito comida y poco más no quiero perder bueno tampoco tengo nada que perder o sea pero estas cositas me las dejaré así que vale gente creo que lo tengo todo listo he gastado un poco del pico para poder picar la oxidiana creo que al tenerlo gastado no puedo ponerle libros encantados pero como me quedan aquí diamantes y si me sale bien la jugada ya no tendré que gastar más diamantes para pico así que me viene me viene bien entonces me llevo a ver he encontrado las coordenadas he visto el vídeo en el vídeo no digo las coordenadas pero lo tengo apuntado en el cuaderno y las coordenadas serán 1667 y 3672 pero si lo divido entre 8 serían 208 y 459 o sea es decir unos 200 por 200 bloques de distancia o sea 200 y 200 Z o sea bastante muchísimo más cerca que así vamos por el nether tardaríamos nada ya tengo el túnel casi hecho creo que me faltan 20 o 30 bloques tengo 10 de oxidiana por eso cogí el pico para romperlo así el aldeano me lo cambia por creo que eran 10 o 6 esmeraldas y un libro por lo tanto me llevo mi libro y me llevo todos estos papeles porque el mismo aldeano me compra papel por esmeraldas creo que son 10 una esmeralda o 20 algo así si se me bloquea el tradeo me llevo la carne podrida que hay un aldeano sacerdote que me lo cambia sin problema en caso de que este no funcione no sé si podré vender del cuero al carnicero si no también me va a llevar trigo todo esto es trigo creo que tengo ahí guardado de todas formas me va a llevar todo el trigo porque también hay un aldeano granjero ahí va empezamos bien bueno me voy a llevar las patatas y las zanahorias que no las uso y se lo vendo a ese buen hombre entonces yo creo que ya estoy preparado ah sí vale ah por cierto etiquetas tenía etiquetas en la zona de la granja de las arañas que me fui a buscar la oxidiana y busqué todos los cofres a ver si tenía alguna oxidiana por ahí y me encontré que tenía dos etiquetas así que tendré que llevarme siempre una conmigo y a ver como hago con esto así así y así vale que esto hay que beber leche porque sigo teniendo arriba a la derecha el radeo de los aldeanos y ya solo faltaría que por descuido mío me fuese con eso me raideen y me maten a los aldeanos porque no estoy preparado para un radeo la verdad entonces vamos a coger leche de nuestras vaquitas nos vamos al nether terminamos el túnel hacemos el portal y vemos si mis cálculos han sido correctos yo creo que sí pero ya sabéis cómo va esto nos bebemos la leche se me quita el efecto vámonos allá me llevo también el cuero por si puedo hacer más libros me quiero llevar todos los mending que pueda entonces directos al nether a ver qué pasa nervioso estoy porque hay tantas cosas que pueden salir mal y solo una que puede salir bien venga let's go bueno llevo botas de oro llevo botas de oro por si aparecen aldeanitos llevo aldeanos bueno ya sabéis este es el camino está medianamente vale tengo aquí una una mesa de crafteo me toca hacer un ah no no qué cojones digo yo me toca hacer un pico terminamos con este pico voy con la espada en mano que es todo este caminito que bueno se hace fácil y puse estos bordillos para no caerme y para poder pasar corriendo aquí se me rompió el primer mira a ver por eso llevo botas de oro hijo puta por aquí ahí estáis viendo las coordenadas en 459 en la z estamos correctos y lo otro sería en 208 yo voy a llegar hasta 200 porque no sé exactamente dónde he tomado estas coordenadas no lo sé pues aquí amplía era aquí creo que aquí cuando la última vez que pasé se escuchaba ghast así que ojito por esa zona bueno aquí bajamos y esta sería la entrada y aquí es donde se me rompió el pico que estamos en 128 o sea hay que llegar me cago en la virgen 140 150 vale vale fuá esto es lo que hay que tener cuidado uuuh no me esperaba este lo de las paredes me lo espero y techo pero ahí abajo 167 vale esto me está gastando el pico enormemente pero como lo voy a reparar con un diamante cuanto más lo gaste más o sea mejor 99 200 vale entonces 1 2 bueno te voy a quitar esto que no veo 1 2 1 2 3 1 2 3 1 y 2 ampliamos un poco porque cualquier cosa puede pasar vale 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 vale deberíamos estar en la zona voy a quitar estos si no quiero ningún tipo de problemas perfecto uy vas a coger esto voy muy petado de cosas la pólvora vale vamos gente el momento ha llegado por favor comunícate bien por favor comunícate bien espero que estas sean las yo tengo aquí aldea y unas coordenadas os imagináis que es cualquier otra aldea ya no hay vuelta atrás gente let's go vamos allá por favor ole y de noche vengo bueno en la costa wow vale no bien perfectamente meditado esto lo planteo vale si no me acuerdo mal en la casa central tenía una cama pero puede que me la haya llevado no uuuh vale 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 ah vale el andando pensé que estaba muriendo bueno zombies de arena no mueren. Hay que hacer una ayudita. Vale, los creepers son los que me preocupan. ¡Vamos! Ahí toma criticazo. Vamos a aprovechar que tenemos aquí al pavo este. Hola, buen hombre. Toma. Dos esmeraldas. Es que pide 32 el tío, ¿sabes? Muy amable, caballero. ¿Qué me dejé yo aquí? Bueno. Vamos a dejar el netherrack. O sea, todos los bloques de construcción lo dejamos aquí. Vale. Let's go. Está mi buen hombre allí. Este hombre... crudo. Vale. Ahí me lo complica todo un poco, ¿eh? ¡Uf! Me asusté. Hola. Ahí. Cuatro esmeraldas. Seis. Siete. O nueve. Diez. Voy a podérselo llevar uno, ¿eh? Esto. Y un libro. Reparación. ¡Uf! Vale. ¡Uy! Vale, tú. Patatitas. Ahí te ves esmeralda. Más patatitas. Esmeralda. ¿Ha subido de nivel? Ah, no, ha subido ya. Actualízate, bitch. Grande. Puto ladrón. Puto ladrón. Vamos a ver... ...qué es lo nuevo que me dan esta gente. Qué susto me ha dado. Buen hombre. Este... ...le tengo preso, ¿eh? Puta madre. ¿Te quieres poner...? Grande ahí. Cuatro libros, una esmeralda. Ahora esto me ha hecho... Ahora me lo da por ocho libros. Y este es retroceso. Por ocho libros me da reparación. Hombre, está muy bien. Eso es lo que ya me he gastado... Me he gastado todo. Está muy bien este descuento, ¿eh? Lo dejamos así. Aunque quizás... Igual sí que puedo sacar más libros de aquí. Hombre, menos mal que planté todo esto. Menos mal que planté todo esto. A pesar de no haber estado aquí, ha estado creciendo. Pero muy poco. ¿Vale? Hostia, la verdad... ¿Cómo se llamaba el pico, tío? Mi skin de pico. No me acuerdo, ¿eh? Ya lo cambiaremos en otro momento. Mesa de crafteo. Primero convertimos esto en papel. Tracatrá. Con cada papel conseguimos... Un libro, por así decirlo. Así. Así. Once libros. Ven aquí. Ven. Ven aquí. La Virgen. Gracias. A ver. ¿Cómo? No, no. Yo quiero este. Ah, que son tres... El descuento son ocho emeraldas y un libro. Aún así, este intercambio es mucho mejor. Porque estos son 24 papeles, una esmeralda. Estos son tres papeles y un cuero. Entonces, haciendo así... Este intercambio... Que son cuatro... Uno... Dos... Dos... No sé si se va a actualizar o no. Vale, ya no tengo más libros. O sea, ya no tengo... Claro, claro. Me falta un libro más. A ver. ¿Te has actualizado? No. Vale, vale. Se puede sacar. Se puede farmear. Se puede farmear. Hay que venir con un montón de libros. Este no es el mejor sitio para hacerlo. Tengo mi casa a full. Así que... Me cago en tu putísima vida. Bien. A ver este si se ha actualizado. Debería, ¿eh? No. Treinta y dos. Bueno. Ya iremos viniendo. Iremos viniendo a coger las cosas. Porque se puede sacar. Se puede sacar. Se puede sacar. Vamos a volver a casa. Tan tranquilamente. Y... No me voy a alargar... A liar mucho... El campo de trigo por aquí... Vale. Porque se supone que... El vídeo va sobre la construcción de la nueva casa. Que bueno, puede ser la guarra de... Me marco un Shingeki no Kyojin. Me marco un Shingeki no Kyojin. Y hago parte uno, parte dos. Si tenéis vídeo antes... Yo lo veo, yo lo veo, ¿eh? Lo podemos hacer. Que la parte uno es el inicio. El contando todo y consiguiendo el pico. Me cago en tu putísima vida. Tú muertos, cabrón. Me he acojonado terriblemente. Bueno, hemos conseguido Mending. Y lo podemos farmear. Porque tengo cuero. Tengo infinito. Papel, tengo infinito. ¿Qué necesito? Tiempo y paciencia. Porque me hago ahí... Tropo 200 libros. Con esos libros consigo las esmeraldas. Con las esmeraldas consigo Mending. Y ya estáis. Y por lo que veo, cada vez me hace más descuento. Por lo tanto, cada vez me costará menos. Pero bueno, yo con Mending en el pico de diamante... Soy feliz. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es... Vamos a llegar a casa. Vamos a reparar el pico. Para tenerlo a full. Aunque haré la prueba a ver si me deja poner el encantamiento con el pico gastado. Que yo creo que no. A ver cuántos niveles me pide. Los conseguimos. Se lo ponemos. Y eso. Y venga. Me pongo la espada. Porque nunca se sabe. Y... 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 Uy. Por ahí vi un Enderman, ¿eh? Perfecto. Vamos para arriba. Y claro, cuando tengo una zona óptima... Ya me podría atraer a aldeanos, ¿eh? Lo cual... Is very good nice. Venimos aquí. Podemos poner esto y meterle reparación. ¡Sí! Me pide 17 niveles. Me pide 17 niveles. Vale, gente. Lo tenemos todo. He escuchado un ruido raro por ahí. He subido al nivel 21. Por si me cobraban un poco más. Porque el cambio de nombre. Y me he visto el vídeo. A ver el nombre que le habíamos puesto. Entonces... Ponemos el pico aquí. Ponemos reparación aquí. Sale este. Pero... Ah, bueno, nos cobra solamente un poquito más. Era... Devorador de almas. Se cambia. Y... Pico. Con eficiencia 5. Fortuna 3. Y reparación. Y ahí está. Lo volvemos a tener, gente. Lo volvemos a tener. El pico. Bien, si es que... Pico, gente. El puto pico. El pico, por fin. Lo tenía que haber hecho desde un maldito principio. Reparación. Diamante. Vamos a picar la hostia de rápido. Y no se va a romper. Siempre que tengamos cuidado. Siempre que tengamos cuidado. Si voy o secado, se va a escuchar. Y yo me voy a poner aquí a llorar. Tal que así. Así voy a estar. Llorando porque se ha roto el pico. Así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Vamos a hacer un SNK. Y vamos a poner parte 1. Así tenéis vídeo. Porque antes de hacer este corte he visto la duración de los vídeos. Y tengo 3 trozos de vídeo de 15... Entre 15 y 17 minutos. Y luego tengo como 4 o 5 de 5 minutos. Así que va a ser un vídeo un tanto larguillo. Y tengo que editarla. Así tenéis vídeo. Vamos allí. Estoy contento. Estoy contento con el pico. Y es que de hecho, antes de ponerme a editar, voy a trabajar un poquito con él. Para probar la velocidad y eso. Así que... Muchas gracias, gente, por haber estado por aquí. Recordad... Dejad en comentarios si queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo aquí. En Talemanco 70. Adiós. Adiós.